Y yo que me la lleve al río, creyendo que era soltera Pero tenía marido, la luz del entendimiento me hace ser más percamino Sus músculos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de lombro, la mitad llenos de frío Y aquella noche corrí el mejor de los caminos Montado por otra cabina, sin riendas y sin estritos Y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo Porque teniendo marido me dijo que era soltera cuando la llevaba al río Era una noche de luna, Naila lloraba ante mi Ella me dijo con ternura, que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó así Ya, mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti Ya, me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Conta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Me lo contaron ayer, las lenguas de doble pelo Que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos dije, que me daba igual Nada de pegarme un tiro, ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros, las rejas de tus balcones Que te has casado, buena suerte Vive cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios, ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares, mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía Allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde, que mi boca te besó Y despertarás llorando, y te llamarás cobarde Cobarde, como te lo digo yo Porque aquel, aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso mi amor, con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo, que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro, y estés soñando conmigo Naila, di por qué me abandonas Canta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Se me parte El corazón No, 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 no No, 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 no Gracias.